Hola, bueno, ¿cómo están todos aquí? ¿Cómo está la reina de Puerto Rico, la anfitriona del Miss Mundo este año? Te damos la bienvenida al Noticiero de las Misses con nuestro panelista Wilfredo, Daniel Ramos, que ya se va a presentar, y estamos listos para conocerte y para que todo el mundo sepa que Puerto Rico tiene una candidata de lujo. Daniel. Daniel. No, para mí es un placer tener a una puertorriqueña en el Noticiero de las Misses y sobre todo a la que va a recibir a más de 100 candidatas en la Isla del Encanto. Bienvenido a todos los que se están conectando por aquí. Si quieren hacerle alguna pregunta a la reina, la pueden dejar en la cajita de comentarios y al pasar de la entrevista se la vamos a realizar. Bienvenida, Irán. Y, Wilfredo, te dejo para que te presentes. Gracias. Bueno, como ya todos saben, mi nombre es Wilfredo. Estamos hoy queriendo conocer un poco más de Arian, cómo va su preparación, en qué está, cómo ha sido estos últimos meses de preparación, que nos cuente obviamente cómo van esos últimos detalles, ya que es nuestra anfitriona. Entonces, dicho eso, pues ya yo le voy a hacer el paso entonces Arian para que Arian se introduzca y de ahí partimos entonces a las preguntas. Gracias. Buenas noches. Es un placer compartir con ustedes. Yo estoy más que emocionada de por fin compartir con personas de otros países para ir conociéndolos, al igual que voy a conocer pronto a sus candidatas acá en mi Isla del Encanto. Así que las preguntas son todas bienvenidas. Un gusto para mí estar con ustedes aquí hoy. Yo soy Juan Igua, para que tú lo sepas. Yo te iba a decir eso. Yo te iba a decir eso también. Mira, Arian, antes que nada estuve averiguando un poco cerca de ti y a mí se me hacía como complicado pronunciar tu nombre porque yo tengo una prima que se llama Arian y como que decía Arian, Arian y es Arian. Y estuve buscando qué significaba tu nombre. ¿Sabes lo que significa? Tiene varios significados, pero realmente vino porque mi madre se llama Mayra y entonces pues al revés es Arian. Por eso salí mi nombre. Bueno, fíjate que averiguando, Arian es un nombre hindú que significa centro del sistema planetario. Y bueno, tremendo nombre que te gastas. O sea, María al revés y eres el centro del sistema planetario. Y esta edición del mismo mundo, La Isla del Encanto, es el centro de todos los países porque allí se van a concentrar las mujeres más bellas de todo el mundo. Y bueno, te felicito y esperamos conocerte un poco más en esta entrevista. Chicos, ¿quién quiere realizar la primera pregunta a esta hermosa puertorriqueña? ¿Daniel? Yo, bueno, bueno, seré yo, seré yo quien inicie esta tertulia. Y nuevamente otra periodista, o bueno, todavía no periodista, pero estoy estudiando para ser periodista, otra de las chicas rumbo al mismo mundo. Yo soy periodista y me alegra bastante tenerte aquí. Y también me alegra bastante porque investigándote por allí también vi que estás estudiando teatro. me llama bastante la atención que te guste todo este medio. No solamente estar en la pasarela, sino que a través del teatro y las artes puedas combinarlo todo. Y te quiero preguntar cómo te estás preparando y qué herramientas has adquirido de estas dos pasiones que estás estudiando, el periodismo y el teatro, ¿te va a servir o te ha servido en toda tu preparación para lo que es el discurso? Pues mira, yo como modelo profesional desde el 2016, el periodismo siempre ha sido parte de mi vida. Y más cuando decidí en el 2018 entrar en el mundo de certámenes de belleza, van de la mano. Me ha ayudado muchísimo a conectar con las personas, con los fanáticos de otros países, debido a lo que estudio. Pero realmente, aparte del periodismo, tengo otra pasión que la he convertido en parte de mi vida, que es el drama, la actuación. Y ese es mi enfoque en estos momentos en mi mundo. Y les voy a explicar por qué. Porque a través de las artes, conecto con los niños, los niños de bajos recursos de Puerto Rico. También he tenido la oportunidad de trabajar con niños en Brasil y en la República Dominicana. Y les doy clases gratuitas de lo que me ayudó a mí salir de mi zona de confort, que en mi caso fue la actuación, el drama y el modelaje también. ¿Crees que esto de la teatralidad pueda ser un arma que puedas utilizar en el mismo mundo más allá de llevarlo a tu labor social? ¿Crees que una Miss debe estar en un papel para poder agradar a los demás? ¿O tiene que ser ella misma? Pues mira, si algo aprendí del teatro es que puedo ser cualquier tipo de persona, pero en el teatro. Para eso tengo la actuación. Cuando ya uno decide, ¿verdad? Representar un país o representar al mundo en la que tenga la dicha de ganar, ya yo pienso que tú debes de ser auténtica, utilizar tus propias cualidades, ¿no? Porque para los personajes están las obras y están los teatros. Considero que una reina lo que la hace brillar ante los demás, ante el mundo, es ser auténtica, ser tú misma y de esta manera conectar con las personas mejor. Excelente. Wewer. Pues yo quiero dejarte saber, Arián, que estoy muy agradecido, muy satisfecho con tenerte aquí en este live. Me da mucha alegría que tú seas la representante de nuestro país en esta próxima edición. Edición que para mí es histórica porque primero que se celebra en Puerto Rico, primer país hispanohablante, que sale obviamente de todos los esquemas de lo que se ha visto en una edición de Miss Mundo. Entonces, dicho eso, sé que tienes un currículo extenso, tienes experiencia en concurso, fuiste reina internacional en un concurso útil, también sé que dominas el idioma del inglés, del portugués, también sé que puedes comunicarte a través de señas. Dicho eso, estos factores, todas estas cosas, todas estas cositas que tienes extras, ¿sientes que te pueden ayudar a poder seguir desempeñándote con mejor carrera rumba a la corona? Claro que sí. Una Miss Mundo es una mujer que debe comunicarse con la mayor, ¿verdad? Posibilidad de personas en el mundo y por eso me encantan las lenguas. Comencé aprendiendo el portugués ya que estuve en Brasil un tiempo. Ahí fue la sede en el certamen que gané Miss TIN en el 2018 y me enamoré tanto de la cultura de Brasil, me enamoré tanto del lenguaje que dije yo tengo que seguir conociendo más países y ese es mi enfoque ahora mismo, además del periodismo y el drama, las culturas, es algo que me apasiona y tuve la dicha de que voy a recibir a 123 chicas que espero tener un pedacito de esos 123 países acá en Puerto Rico. Para mí ya eso es un premio, para mí no hay nada mejor que eso. Y por supuesto el lenguaje de señas estoy, ¿verdad? Impulsando a las personas que aprendan porque muchas veces nos topamos más de 10 personas, 5, 3 acá en Puerto Rico, no escuchan, o sea, no pueden comunicarse con más nadie y esto es algo muy importante, la inclusión y una reina de belleza debe de ser esa mujer que se pueda comunicar con cualquier tipo de persona. Mira, el reto que yo te voy a dar, Ariadna, es el siguiente, ya que sabes lo que es la lengua de señas, yo nada más sé decir gracias que creo que es así, nada más. ¿Cómo tú en lenguaje de señas nos dirías, bienvenidos a Puerto Rico? Me estoy presentando primero y ahora los invito. Excelente. Mi pregunta va hacia, orientada más o menos a lo que le preguntó Wigwe, y es que tú desde muy pequeña, según lo que yo pude investigar, eres apasionada de los concursos de belleza desde muy temprana edad y mi pregunta es, ¿qué herramientas has adquirido de los concursos de belleza que te han ayudado en tu vida cotidiana? Mira, wow, demasiadas herramientas. Pienso que ya los concursos de belleza han sido parte de lo que es Ariadna hoy en día, más allá de lo que es pasarela, adicción, el buen vestir, el maquillaje, algo que uno se lleva en el corazón y más en los certámenes internacionales. Como bien dije ahorita, ha aprendido tantas culturas, tuve la oportunidad de aprender un nuevo lenguaje como lo es el portugués y conectar con diferentes países. Para mí ya eso es algo que te cambia como persona y te hace crecer, ¿no? Y sin duda alguna lo que me llevo son todas esas culturas, ese aprendizaje, y de aquí de mi Puerto Rico me llevo siempre el calor y la alegría de todas las personas. Acá somos bien fanáticos de los certámenes de belleza y sentir como mi propio pueblo me apoya, me hace creer que soy posible de lograr lo que yo decir en esta vida. Me encanta, esta mujer está on fire. Mira, a mí me gustaría también que nos invitaras a Puerto Rico en portugués. Hoy, mis amigos, vengan a Puerto Rico. Hola, mis amigos, vengan a Puerto Rico. Qué rico, qué rico. Me encanta, me encanta cómo te puedes desenvolver tan bien. Y mi segunda, mi siguiente pregunta sería, Ariane, ¿quién sembró en ti esa semillita de que te gustaron los concursos de belleza o fue algo que desde niña siempre deseaste? Pues mira, mi mamá fue, compitió en mi Puerto Rico en el 1992, si no me equivoco. Ella fue Miss Naranjito. Y en casa de mi abuela pues siempre estaban todas las revistas, las fotos de ella. De hecho, aquí en mi casa tengo la cinta cuando ella compitió en el certamen. Y siempre la veía con los tacos, maquillándose bien arreglada. Y yo decía, eso me gusta. Tal vez cuando tenga la edad, pues voy a participar. Y en el 2018, el que fue su promotor, William Javier Ortega Quiles, me llama y me dice, te vi por las redes sociales y tú eres bella. Yo quiero que tú compitas en mi certamen. Y ahí comenzó todo. Ahí yo hablé con ella. Ella al principio no estaba muy de acuerdo porque todavía no había terminado mis estudios. Estaba en escuela, ¿verdad? Superior. Pero yo trabajo desde muy joven, así que dice, mami, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Ya William hizo la llamada y no la voy a rechazar. Y ahí comencé, pues, en los certamenes de belleza. ¿Cómo te preparas ya tu cita para el concurso internacional? ¿Cómo están esos detalles? ¿A dónde estás ahora mismo? ¿En qué te estás enfocando? Pues mira, como siempre, a mí me encanta reforzar lo que es la adicción, lo que es la pasarela y lo que es la proyección. Pero me estoy enfocando ahora mismo en lo que sería el plan de belleza con propósito. Estoy trabajando arduamente para eso, ya que es una pasión que yo llevo desde el 2016 y por fin se me dio presentarlo a nivel mundial. Así que quiero que eso sea la mejor parte de mí, ¿verdad? En el certamen. Pero aparte de eso, también estoy muy enfocada en lo que es la neurolingüística, que de esta manera controlo mis emociones, no solamente en la pasarela, sino también cuando esté sentada en el jurado, en la entrevista, ¿no? Que considero que eso también es otra parte esencial del concurso y ese es mi enfoque en estos momentos. Y dicho, hablándome de eso de lo de belleza con propósito, según tengo entendido, si no me vas a corregir tú, tu lema o el nombre de tu belleza con propósito se llama, te lo voy a decir rapidito, para esto nací. Así que se llama tu proyecto. Háblanos de por qué para esto nací, de dónde sale el nombre y si nos puedes dar detalles del proyecto como tal en general. En mi primer viaje en Brasil, que fue en el 2018, tuve la oportunidad de trabajar con una fundación sin fines de lucro que se llama LVV Brasil, está ubicada en Río de Janeiro. Y esa fue como la primera vez que pude presentar mi plan de belleza en otro país, aparte de Puerto Rico. Y sentía cómo los niños estaban tan felices con un simple detalle, como lo era un osito de peluche, un juguete. Cómo ellos estaban desfelices a nosotras enseñarles lo que es baile, actuación y modelaje. Que yo sentí en mi corazón que yo no lo podía dejar solamente en mi país, sino que lo tenía que seguir llevando a nivel mundial y de ahí sale el nombre. Porque en ese momento, justamente en ese país, fue que yo dije, esto es realmente lo que yo quiero continuar haciendo. Ya lo logré en mi país, ya lo logré en Brasil. No quiero parar aquí, para esto nací. Así que vamos a seguir trabajando para esto, para algún día poder también llevarlo a otros países. Y así fue. Y pues ahora me tocó en mi isla, pero 123 países lo verán. 123 países serán impactados con tu belleza con propósito y yo sé que tu belleza con propósito va a seguir retumbando porque ya es algo que viene de ti y obviamente esta plataforma te expone y yo sé que vas a tener grandes frutos en el futuro. Gracias. Alquitecto o Daniel. Daniel, te toca, es tu turno. Es mi turno y le quiero preguntar a Ariadne cómo se está preparando para las diferentes pruebas que tiene el mismo mundo para clasificar. Hace rato nos decías que vienes una carrera como modelo desde hace muchos años atrás. Estás trabajando también tu proyecto de belleza con propósito desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te estás preparando para estas diferentes pruebas y cuál sería tu prueba favorita? ¿Cuál crees tú que en esa vas a dar el 100% en la que te sientes confiada desde ya? Sin duda alguna mi prueba favorita que es mi parte favorita yo creo que siempre es la pasarela, así que va a ser esa mini competencia de top model. Me la quiero disfrutar al máximo ya que hay que darlo todo, como dicen, proyección, cuerpo, vestido, todo. Y eso pues estoy reforzando lo que es mi pasarela para, porque no es lo mismo una pasarela no de reina de belleza, a una pasarela de top model. Yo suelo reírme más, moverme más, top model pues es más neutral, más fashion, y pues estoy trabajando para eso. Y para mí la más retante va a ser la de deportes, ya que no es mi fuerte, honestamente siempre... En mí tampoco. Siempre he estado alejada de los deportes, pero estoy entrenando también un gimnasio acá en Puerto Rico que se llama Equilibrium, me entreno cuatro días a la semana, así que a darlo todo también. Y estoy viendo que el naranja te queda espectacular. ¿Cuál es tu color favorito, Ariane? ¿Y por qué te representa ese color? Mi color favorito es el verde. Siempre he vivido enamorada de la naturaleza, del verde acá de mi campo, de naranjito específicamente, y es mi color favorito, el verde. Verde hermoso, el verde esperanza. ¿Podríamos verte con atuendos verdes, o tal vez el vestido del final podría ser verde, o vas a cambiar? Danos ahí una pinta por allí. Lo estoy considerando, nunca he utilizado verde en ningún traje de gala, así que puede ser. Posiblemente entonces nos sorprendas con ese hermoso verde. Mi última pregunta para darle paso a Winfredo es, sabemos que la isla tiene mucho sabor, muchos sonidos, tiene mucho talento musical. Dinos o danos una pista de cómo va a ser esa danza del mundo para Ariane, que también sería parte como del traje típico. Danos alguna pista. ¿Cómo vas a vender a Puerto Rico a través de esa danza y de ese traje típico? ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, yo voy a demostrar lo que es realmente Puerto Rico, un país resiliente que se levanta a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado en estos años, y en ese baile lo voy a demostrar. No sé si será salsa, bomba o plena, merengue, pero ustedes lo verán pronto. Te pregunto, ¿estás teniendo comunicación con algunas de las chicas de América? ¿Tienen algún WhatsApp? ¿Están teniendo comunicación? ¿Cómo está la dinámica? 623 muchachas, ya más o menos tenemos una idea de cuando ya van a estar llegando a Puerto Rico. ¿Cómo va esa dinámica? ¿Tienes algún contacto con ellas o cómo se comunican? Sí, hace unos días tuve un Instagram Live también con Aileen, Cayman Aileen, con Rachana. También me he comunicado con mi Venezuela, la hermosa Alejandra Conde. Y de hecho tenemos un group chat como con 40 chicas en WhatsApp que nos pasamos escribiendo, comunicándonos cómo está nuestro país y conociéndonos poquito a poco. Pero con ellas dos son las más que he tenido comunicación. Aileen, investigando sobre ti encontré que tú querías ser maestra. ¿Y cómo haces ese cambio de la educación al periodismo? Así tan, tan, tan... Aunque las dos pudiera decirse que son carreras diferentes, yo creo que hay similitudes en ciertas cosas. ¿Cómo es que de una cosa pasas a otra? Porque tu amor por los niños te llevó también a este mundo de los concursos de belleza, de mi mundo, pero siendo maestra también tenías mucho amor por enseñar precisamente también a los niños. ¿Cómo nace esa idea de cambiarte bruscamente de rubro? Tengo una prima que es la que me cuidaba cuando mi mamá trabajaba, que se llama Heidi, ella es maestra de niños de preescolar. Y entonces, pues cuando yo salía de la escuela, a veces la acompañaba en el cuido con los niños y compartía con ellos. Yo la veía lo mucho que a ella le gustaba desarrollarse, lo mucho que ella les preparaba manualidades. Y lo felices que eran esos niños con a veces un pequeño detalle de un lápiz, un borrador o una libreta. Y yo me sentaba con ella, a veces los ayudaba, jugaba con ellos. Y yo dije, esto me encanta, yo quiero ser maestra porque una maestra es alguien base en tu vida, ¿no? Alguien que te enseña las materias, pero más allá te enseña los valores cuando tus padres no están. Y hacer un cambio en tantas vidas, en tantas pequeñas vidas. Y me enamoró, me enamoré de la profesión. Luego, más adelante, pues cambié al periodismo. En mi colegio teníamos un grupo de periodistas que nosotros informábamos lo que pasaba semanalmente en nuestro colegio y de ahí vino todo. Entonces dije, amo ambas cosas, pero me voy a centrar más en periodismo, amo comunicar. Y pues, hoy día pues hago un poco de ambas, ya que he tenido la oportunidad de ser presentadora, pero también doy clases de arte a los niños. Así que terminé con esa mezcla, pero decidí pues... Mira, me gusta que hayas dicho eso, que desde el colegio, a partir de ese periódico del colegio. En mi caso, imagínate, yo desde los cinco años quería ser periodista, trabajé por eso hasta que me gradué. Pero qué bonito que tu historia fue de otro modo. Quería preguntarte por la familia, porque ahorita me tocaste el tema de tu tía, que por ella quería ser maestra. ¿Tu familia te apoya? ¿Cómo ve este mundo de los concursos de belleza? Porque este medio es bastante fuerte y a veces la familia... Entramos a las redes sociales y quizás ve un comentario que no les gusta, o cómo ha reaccionado tu familia ante todo este mundo de los concursos de belleza. Pues mira, mi familia me apoya al 100% desde pequeña en todos mis embelecos, como digo yo, siempre me han apoyado. Y cuando decidí entrar a los certámenes de belleza, pues que yo representara al pueblo de Naranjito, que es un pueblo que nunca había ganado un certamen importante acá en la isla, pues para ellos eso fue un gran honor. Y dijeron, lo que tú necesitas, nosotros te vamos a ayudar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Lo que es mi madre, lo que es mi abuela, lo que son mis tías, mis primos, toda mi familia, los rosados, me han ayudado muchísimo. Y pues gracias a ellos también soy quien soy hoy día y he logrado todo esto. Mariana, mi pregunta va dirigida a la siguiente, y es que sabemos que en el mismo mundo, que es un concurso inglés, la señora Julia Morley es de Inglaterra, ¿no? Supongo, sí. Sí. Es muy importante el inglés, y tú nos mencionaste que manejaste el portugués, lo demostraste, el lenguaje de señas espectacular. Tenemos otro reto para ti. Do you speak English? Of course, yes, I do. I have a question for you. My English is not very good, but my question for you is why you should be the next Miss World. I think I should be the next Miss World because I have all the qualities. I think I'm an empowered woman, and I'm really focused on my beauty with purpose. I want to make a change, not only in my country, but in the world. I'm going to keep helping kids, low-income children, or some of them are orphans via art. So, that's my main focus, and being Miss World will help me a lot to be there. Mira, yo te tengo algo para ti, porque con esa respuesta, y ese inglés tan delicioso, mira, para ti, corona, aquí en el oficiero de los grises. Gracias. Sigo practicando, sigo practicando el inglés ya que he llevado un tiempo sin practicarlo. Así es, ¿no? Y te desenvolves muy bien, se te entiende, como latinos tenemos acentos, y eso es lo más lindo. Yo creo que esa es la esencia que nos caracteriza. Mucha gente dice, ah, pero el acento, tu pronunciación no es perfecta. Creo que con lo que uno transmita y la idea, como tú lo hiciste, de una manera tan sencilla de por qué tienes que ser la próxima Miss Mundos, es la respuesta de una ganadora. Te doy el paso, mis predios. Gracias. Dicho eso, Ariane, ¿te identificas o tienes alguna Miss en particular, ya sea Miss Mundos, o una Miss Internacional en la cual tú sientas que a lo mejor te ves reflejada, o la usas como, tal vez, como inspiración? Sí, claro. En mi equipo de trabajo tengo a la hermosa Wilnelia Merced. Ella me ha enseñado muchísimo lo que es Miss Mundos, también me ha ayudado a desenvolverme más. Y, por supuesto, a Stephanie del Valle, no es porque ambas sean puertas pequeñas, pero son mis favoritas, lo tengo que admitir. Y me encanta lo que ella está creando, la iniciativa, ¿no?, de ayudar a Puerto Rico con ese impacto económico que nos va a traer Miss Mundos, y también con ese impacto cultural y de turismo interno que esas chicas van a recibir acá en nuestra isla. Sin duda alguna, es un ejemplo a seguir y tiene toda mi admiración. Totalmente. Chévere. Yo te digo, yo siento que nosotros como puertorriqueños, al tener esta exposición, va a ser algo bien grande. ¿Cómo te sientes tú siendo las visionas de un concurso tan importante, en el cual vamos a recibir 123 mujeres, en el cual, obviamente, lo mencioné al principio, se sale del esquema de que nunca se había hecho un país hispanohablante. Tenemos la dicha, la bendición de que Stephanie hace esta gestión, se lleve el concurso para Puerto Rico. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo tú manejas esta situación de que tú eres la anfitriona? ¿Y cómo ha sido el proceso? Pues, les voy a confesar algo. Cuando estuve participando en el concurso, ¿no? Yo me inscribí mucho antes de la pandemia. Viene la pandemia y estuvimos unos cuantos meses sin poder hacer nada, ¿no?, por la salud de todos. Y yo estaba muy desmotivada. Yo pensaba salirme del concurso porque yo soy una persona que no funciona vía Zoom, no funciona por fotos, videos. Yo tengo que estar en tú a tú, sentir esa competencia, la presión. Y me iba a salir del concurso y cuando estaba a punto de tomar esa decisión, sale la noticia que tal vez era un rumor, todavía no estaba confirmado, que iba a ser en mi isla. Y yo dije, aquí me quedo. Yo quiero ganar porque yo quiero ser la anfitriona. Yo dije, no, es que no, no, no. No puedo permitir perder esa oportunidad porque yo conozco a mi país, lo amo demasiado. He trabajado para lo que es turismo interno en Puerto Rico, en un canal de televisión que se llamaba Nos Vamos de Paseo. Y yo dije, si tengo todas las herramientas, ¿por qué me voy a salir del concurso? No, no, no. Y ahí fue que me impulsé más en lograr tener esa corona. Espectacular. Y gracias por compartirnos esa anécdota. Ahorita mencionaste una palabra que es la palabra presión. ¿Qué sientes tú al ser la que vas a recibir a más de 100 chicas, a hacer el país, Puerto Rico es un país powerhouse, un país que tiene historia en los concursos de belleza y como país con historia en los concursos de belleza, tienes aún mucha gente detrás de ti, mucha gente viendo tu preparación, lo que vas a llevar a mi mundo. Entonces, ¿cómo has sentido tú esa presión de la fanaticada? ¿Y qué crees tú que es lo más bonito que te ha llevado hasta ahora de ser mi mundo Puerto Rico? A mí me encanta trabajar bajo presión, así que mientras más me presionen, mientras más yo sienta eso, mejor voy a trabajar. Así que sin duda estoy muy contenta. Puerto Rico, como bien lo dices, somos un powerhouse y esperan muchísimo de mí. Y por eso no he querido ni descansar un día. Ya estamos a ley de dos meses para comenzar el certamen, ¿no? Y siento que cada día puedo aprender más y más y más y más. Y estoy muy contenta, de verdad. Así que seguimos trabajando bajo presión, pero felices porque estoy haciendo lo que me gusta. Al día que ganes la corona, el día siguiente, ¿qué sería lo primero que comerías y qué nos recomiendas a nosotros que no somos de Puerto Rico comer cuando vayamos a la Isla del Encanto? Pues mira, las chicas van a tener una ventaja porque van a venir en Navidad, en Diciembre. Ahí nosotros tenemos la mejor comida, arroz con gandules, pernil, tenemos pasteles, tenemos de todo. Así que van a estar en la mejor época de Puerto Rico, en la mejor época culinaria de acá. Así que yo comería de todo eso en una sola noche. Yo quiero tomar el momento para decir que me siento muy afortunada y te agradezco una vez más, Ariadne, porque para mí, tú eres la primera Miss de Puerto Rico que yo entrevisto oficialmente. Así que para mí es un honor y por eso voy a ir allí a gritar y voy a gritar. Y pasa lo que pase al final del día, tú has demostrado tu evolución, has demostrado tu preparación. El mundo, el universo, todo va a conspirar a que todo suceda de la manera que tiene que suceder. Tú sigue brillando y simplemente esa fortaleza sigue desarrollando mucho más. Y las debilidades simplemente enfócate en seguir dando lo mejor de ti porque nosotros, los fanáticos, los seguidores de concurso, hemos visto tu evolución. El mundo ha visto tu evolución y yo sé que, yendo por esa línea, en ese enfoque, ¿qué tú quieres hacer diferente para que tú seas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué legado que quisieras dejar siendo Miss Mundo de Puerto Rico? Y si llegases a coronarte como Miss Mundo, ¿cuál sería ese legado que quieres dejar? Muchas veces uno de los errores que cometen las chicas al entrar en un certamen de belleza es que piensan que esto es un personaje, que tú tienes que entrar en un rol, que tú tienes que tener unas medidas, que tú tienes que tener cierto comportamiento. Y mira, no es así. Cuando tú eres reina de belleza, tú no dejas de ser tú misma. Tu nombre, en mi caso, pues, sigo siendo Ariadne, con corona, sin corona, con cinta o sin cinta. Ser auténtica, ser real, ser tú misma es lo que te va a llevar a ser esa nota discordante, esa diferencia entre las demás candidatas. No caigas, ¿verdad?, en los estereotipos de la sociedad. Sé tú misma y que no importe lo que digan los demás, que al final vas a lograr lo que te propongas. Espectacular. Para culminar esta entrevista, para culminar esta entrevista, vamos a conocer un poco más a Ariadne, chicos. Y vamos a hacer una pregunta donde ella pueda contestar con una sola palabra. Por ejemplo, Ariadne, comienzo yo, y luego continúa Daniel, luego Wilfredo, y por lo menos vamos a hacer tres rondas. Bien, una canción. Despacito. Despacito, Daniel. Una comida. Mofongo. Yo me quedé calmo, pongo. ¿Algún amuleto? Amor. Amor propio. Una persona por la cual estés eternamente agradecida de estar allí. Mi madre. Un momento. El día que gané en Brasil mi primer certamen internacional. ¿Y qué te inspira? Mi familia. ¿Qué le dirías a todos los puertorriqueños que están ahorita en este live? Quiero agradecer inmensamente por todo el apoyo que me han brindado desde el día uno que gané, estoy muy contenta, y por todas las personas que se me han acercado y me han ofrecido ayuda de alguna u otra manera, los voy a hacer orgullosos. Amén. Amén. Daniel, ¿qué es la última ronda? ¿La playa o el río? Guau, ahí está difícil. Amo a ambas, pero soy más persona de playa. ¿Y si te pregunto tu postre favorito? Guau, me encanta en sí cualquier postre que tenga Nutella. Rico. Ah, bien, bien, rico, me encanta. Me encanta. Y la última de la ronda es, para culminar esta entrevista, es, ¿qué sería lo primero cuando te toparas a la señora Julia Morley del frente? ¿Qué le dirías? Pues, tuve la oportunidad de conocerla allá en Puerto Rico, sí, y la vi de lejos y me quedé sin palabras, me quedé así, me quedé anonada, y ella vino donde mí, me saludó, me dio un abrazo, es una persona muy linda, no solamente por fuera, sino por dentro. Pero sentí como paz cuando me acerqué a ella, no hablé mucho, sinceramente estaba así, pero fue un momento bien bonito, es una persona muy agradable. Hermoso, hermoso. Bueno, Ariadne, yo creo que estamos sumamente complacidos de, mira, ¿qué es posible? Yo quería preguntarle, Ariadne, ¿cuál sería su reacción si le llegaran a nombrar como mi mundo? Por ejemplo, yo, 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 yo que soy tan llorón, yo me pondría, yo me pondría a llorar, pero horrible. Pues mira, yo soy bien llorona también, de verdad que yo creo que entraría en un shock, estaría como en pánico por unos segundos y no sabría cómo analizar lo que acaba de pasar, me quedaría como cuando vi a Julia sin palabras. ¿Qué, qué, qué, qué pasa, qué está pasando? Yo como que soy yo, soy yo. No, yo sería una Miss, muy choncera. Una cosa así, brinco, tipo Miss América. ¿Y we, we, qué, Ariadne? Yo llorar, yo llorar, yo sigo un llorón, yo llorar, yo creo que me saco como Matalena de la edad escena. Muy bien, bueno. Ariadne, ha sido un placer conocerte hoy, pero tú, que eres la invitada de honor, queremos que despidas este LAN con las palabras que te salgan del corazón. Quiero agradecer a todas las personas que sintonizaron hoy el noticiero de Miss, estoy muy agradecida por el apoyo que me dan y gracias a ustedes también tres por darme esta oportunidad de presentarme con personas de otros países, de Venezuela específicamente, estoy muy agradecida. Que siga así, va bien, sigue brillando y espero estar allí en diciembre, apoyarte, tirarte porras y sabes que siempre en mi portal y yo sé que en el de los muchachos siempre eres bienvenida. Gracias, buenas noches, cuídense. Gracias a todos por estar aquí, chao, chao.